Y ahora vamos a conocer los resultados de la última encuesta realizada por Sid Gallup entre el 6 y el 13 de enero en todo el país excepto Corn Island. Se encuestaron a 1,208 personas y nos acompaña Carlos Denton para darnos a conocer los resultados. Buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Carlos Fernando. Esta encuesta dice que más del 50% de la población apoya el rumbo que lleva Nicaragua, respalda la gestión del presidente Ortega, pero al mismo tiempo un porcentaje bastante alto dice que conseguir empleo en Nicaragua sigue siendo sumamente difícil y para las familias, al menos el 44% de las familias, dicen que el alce en el costo de la vida es su principal preocupación. ¿Cómo se compaginan ambos datos? Bueno, y hay otro dato también que es el porcentaje de personas que provienen de hogares a donde un miembro del hogar ha sido asaltado o robado en los últimos cuatro meses. Esta última cifra ahora es 18% a nivel nacional comparado con, o sea, ha sido constante desde 1998, pero aquí en Managua ya es un 25%. Es decir, desde septiembre del año pasado a hoy en uno de cuatro hogares vive una persona en Managua, entre residentes de Managua, que fue asaltado o robado, que es un número significativo. Entonces, si eso se suma al problema del alto costo de la vida, que es la preocupación principal de las familias nicaragüenses en general y con el problema que citan como el problema nacional, porque hay diferencia entre el problema nacional y la preocupación que tiene la familia. Entonces, uno pregunta, ¿qué es el problema principal del país? Dicen, el empleo. Pero cuando uno pregunta, ¿qué es ahí en el hogar? ¿Qué es lo que les tienen preocupados? Es que no alcanza el dinero para comprar la canasta básica. Entonces, sí, hay toda una serie de indicadores ahí preocupantes, pero yo, perdón que comencé con esto de la seguridad, pero siento que cuando hay inseguridad, poco a poco eso va desplazando a todo lo otro. Sigue siendo Nicaragua el lugar a donde hay menos asaltos y robos. Panamá es un poco más elevado que acá, pero estamos hablando de más o menos 150 mil personas que han sido asaltados o robados en el país desde septiembre. Pero a pesar de ese dato, que la policía, por lo menos en sus registros oficiales, alega que ha disminuido la criminalidad, pero ahí están los datos que dice la gente en tus encuestas y lo que opinan sobre el costo de la vida y las dificultades para conseguir empleo, el respaldo al gobierno se mantiene sólido, más del 50% le brinda su apoyo al presidente Ortega y dice, el país va por el rumbo correcto. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo también quiero decir que cuando uno ve como que un desencadenamiento entre la vida real de las personas y la evaluación de la gestión de un gobierno, porque sí, uno ve definitivamente como que están desenchufados de alguna forma u otra. Sí lo vemos también en el caso de Danilo Medina en la República Dominicana y aquí lo mismo. es como que si nadie cree que el gobierno puede realmente resolver estos problemas, han estado aquí por tanto tiempo y bueno, ahí está el presidente y su gobierno luchando y ayudando a donde pueden y entonces lo aceptan. Esa es la única forma en que lo puedo explicar, no hay otra. Bueno, cuando uno ve otro aspecto de la encuesta y se pregunta sobre las adscripciones políticas, un 51% dice que tiene una simpatía partidaria por el FSLN, 41% por ningún partido o simplemente se declaran indecisos y otras formaciones políticas como el PLC y el PLI obtienen 4 y 2%, supongo que esa es la otra parte de la respuesta. Es decir, el gobierno ha logrado galvanizar en torno a la simbología política del FSLN como un partido, un apoyo de la mitad de la población. Sí, es decir, yo creo que uno de los hallazgos de este estudio, aunque no enunciado, es que no hay oposición. Esta es una democracia a donde no hay nadie, ni figura, ni partido en oposición al gobierno actual, que es una situación extraordinaria, especialmente en un año preelectoral, como está ahora el país, ¿verdad? Pero esa es la realidad. Otra de las preguntas que se hacen acá y que ustedes la han repetido en otras ocasiones, ¿cuál es la noticia que más ha impactado en los últimos días? Esto se hizo a principios de enero, la noticia de mayor impacto es el inicio, según el gobierno, de la construcción del canal interoceánico. La mayoría de la población en esta encuesta, 54%, respalda la concesión canalera a la empresa china HKND, frente a un 39%, casi un 40% que no está de acuerdo. Sin embargo, cuando se pregunta más cuánto conoce la gente el proyecto del canal, un porcentaje alto no tiene información sobre esto. El 52% dice que conoce poco o nada, el 27% algo, y solo el 19% dice que conoce mucho. Sí, bueno, el asunto es de que en una cuestión a donde uno tiene 51% que favorece algo y un 39% que está en desacuerdo, mucho depende de lo que llamamos nosotros la intensidad de la opinión, porque si hubiese 20, 25% intensamente opuestos, pudieran pararlo. Entonces, o si el 51% está muy intensamente a favor, es difícil que se detenga. Sí, todavía es algo que se discute, pero como que hay expectativa, especialmente entre las personas desempleadas y otros, que esto pudiera cambiar el destino de Nicaragua, yo por lo menos recuerdo que originalmente los Estados Unidos iba a construir su canal aquí, si todos recordemos la historia, hasta el último momento que al fin fueron a Panamá por una cuestión de una estampilla que emitió Nicaragua. Nicaragua, pero como yo le dije... Eso es parte de la leyenda. Eso es parte de la leyenda, pero lo que le puedo decir es que cuando Ferdinand de Lesseps dijo que iba a construir en Panamá, nadie lo creía y duró 48 años desde que él comenzó hasta que abrieran el canal de Panamá. Habrá que ver, ¿verdad? Estas opiniones son uniformes a lo largo de todas las regiones en que ustedes encuestaron, o varían, me refiero al apoyo o rechazo a la concesión canalera en algunos lugares, porque por lo menos la gente que esté en la franja de la ruta canalera, en las poblaciones de Rivas, Río San Juan, Nueva Guinea, han escenificado, protagonizado una serie de protestas que han tenido un gran impacto en el país. ¿Eso se mide, se refleja en la encuesta de alguna manera? Nosotros lo tenemos, a donde yo he notado diferencias es por el nivel educativo. Mayor el nivel educativo, más escepticismo, pero si uno lo cruza por sandinistas, no sandinistas, los sandinistas sí lo creen entre los educados sandinistas y los demás no. Por región es posible, lo pudiéramos ver, el asunto es de que esa área, que yo sé también a dónde va a cruzar, no es tan poblada. Entonces, el número de encuestados en una muestra nacional que pudiera salir de esa región es relativamente baja. Otra pregunta sobre el canal es en relación a que si tienen seguridad de que esto se va a hacer. Un 34% dice que tiene seguridad, que se va a construir. En los otros se diluye un poco la creencia de que si este proyecto van a poder verlo con sus ojos ellos o sus hijos. Sí, es decir, todo pueblo tiene sus tomistas que quieren meter el dedo en la llaga. Entonces, habrá que ver, según se ve en obras, pudiera variar. Pero en este momento es algo que es un sueño, pero todavía no hay convencimiento, es cierto. La encuesta se enfocó también en uno de los temas que dominó las preocupaciones de los nicaragüenses en el mes de diciembre, que era el vencimiento de las cédulas de identidad, frente a lo cual hubo protestas, hubo sectores que se pronunciaron sobre esto. Finalmente, la Asamblea Nacional aprobó una prórroga de la cédula. Lo llamativo es que cuando se pregunta aquí si tiene o no tiene cédula, el 55% dice que tiene cédula, pero hay un 45% que dice que no tiene cédula de identidad. ¿Ese es el dato correcto? Sí, es decir, que casi la mitad de la población quizás tienen cédula, pero vencida. Que es lo mismo que no tener cédula. Es que nunca tuvieron, es otra cosa. Se oye que hay bastantes problemas y que actualmente cuesta 300 córdobas sacar una cédula. Es lo que nos decían los entrevistados, que es un monto importante si uno es un desempleado o escasea la comida, emitir 300 córdobas para adquirir la identificación de uno mismo. ¿Expectativas de futuro? ¿Qué piensan las familias en relación a si mañana o dentro de un año estarán igual, mejor o peor? Sí, hay más que son optimistas. Pero uno tiene que verlo más joven la persona, más optimista. Y como si uno ve el cohorte de 16 a 24 que todavía no han tenido que mantener un hogar o enfrentar todos los retos de la vida, esos son los más optimistas. Y según uno va, más vieja la persona, menos optimistas son. Pero sí, hay más optimismo que pesimismo viendo hacia el futuro. ¿Hay alguna pregunta o indagación en relación a los nicaragüenses que emigran o al peso que tiene la emigración, el envío de remesas en la vida nacional? Eso lo medimos en septiembre, Carlos Fernando. No lo medimos en esta encuesta. Pero sí hay muchas personas que están pensando que si no consiguen alguna manera de sacar su vida o su familia adelante, que tendrían que emigrar. La última vez que lo medimos era como un 33 o 34 por ciento, que fue en septiembre, que decía que estaban pensando que si tuvieran los recursos se irían. Ustedes han hecho esta encuesta con el mismo método con el que han trabajado anteriormente. En otras ocasiones has manifestado que algunas personas cuando son encuestadas tienen cierta resistencia para brindar su opinión. ¿Cuánta libertad, en opinión de ustedes como profesionales y como encuestadores, con cuánta libertad de conciencia se siente la gente a la hora de hablar cara a cara con un encuestador? Si nosotros estamos en un lugar de población concentrada a donde es difícil llevar a cabo la encuesta en privado, que realmente en principio debería ser que nadie está escuchando, vemos a las personas bastante nerviosas para contestar porque hay mucho en juego. y no creemos en este momento que está interfiriendo en lo que es la validez de la encuesta, pero según avanza el proceso electoral, sí nos va a preocupar bastante esto si no podemos de alguna forma u otra controlarlo. Pero sí sentimos que hay una presión si uno está en un cierto tipo de lugar, repito, a donde hay más concentración, muy difícil hablar en solo, en privado, con la persona, que las personas tienen miedo que quizás me escuchan y ahí me cortan algún beneficio que estoy recibiendo. Elecciones están programadas de acuerdo al calendario de la constitución en noviembre del año próximo, 2016. Esta encuesta hace un sondeo sobre el nivel de popularidad y opiniones favorables en torno a algunas personalidades. La jefa de la Policía Nacional, la primera dama, el presidente Ortega, aparecen con altas calificaciones. No hay ninguna otra figura del sector independiente u opositor que tenga en este momento proyecciones de tener alguna clase de contrapeso. Exactamente. También medimos al cardenal que salió muy bien también. No, no tenemos figura de oposición que está surgiendo que pudiera ser una posible oposición en las elecciones del año 30. Es como muy extraño, sinceramente, que no aparece porque uno, por lo menos visiblemente, no siente que hay razón que alguien no aprovecharía el espacio, ¿verdad? Pero así es como lo vemos ahorita. Gracias, Carlos Denton, representante y directivo. Es decir, Gallup, esperaremos la próxima medición cuando van ustedes al campo. Mayo. Sí, señor. Muchas gracias, Carlos Fernández. Vamos a ver. Tenemos que ver. ed